¡Ya está! ¡Se vino! ¡Está con nosotros! El hombre, el traveler de la televisión. El hombre que recorre... Mirá qué llantas metió hoy el hombre, por Dios, ¿eh? Mirá, ¿cuánto hay de calza ahí, mi estimado? No, 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 son 42, 43... ¿43? 49, sí, es chino. Bueno. ¿Qué hace, Raúl, querido Ocoba? La verdad, bien, chiquito. Saludos a todos, a todos los colegas, amigos. Cuoco está ahí, qué rico olor. Sí, viste, la cocina y todo el mundo. Y demás. Nada, nos vamos rápido a un lugar fantástico. El título lo dice todo y vamos a ir descubriendo la locación todos juntos. No quiero más anunciar a dónde voy, porque me acusas a la gente. ¿Estás foileando con todo? No, 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 no. Avance total y absoluto de la nueva temporada que se estrena en marzo, Museo del Árbol. ¡Veo! ¿Estás foileando con todo? ¡Veo! ¿Estás foileando con todo? ¡Gracias! 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 de la silla el que el ojo de baila el ojo del aire genial y medio el esfínter medio que se lo que a la y la mejor le funciona es el ojo es muchísimo las cápsulas duran dos minutos hay muchísimo por contar y muchísimo por 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 mira pero realmente es increíble de paso te sentís y con la bicicleta zona de camping también tenés para todo o sea para todos los estilos que se puedan que se puedan llegar a imaginar y como dice museo del árbol toda una muestra hay como una especie de perdón por esto no me acuerdo bien el tal de pero hay como una especie de mini museo de los lamentos donde uno puede ir a dejar deseos y demás un espacio creado realmente muy folclórico muy lindo y muy cultural el museo del árbol recomendadísimo como dijo erwin en nueva nueva alborada y hacia la zona de itapúa es fantástico y aprovecho perdón este este chivo lo hago yo primer fin de semana de febrero yo de stand up en el carnavación así que a disfrutar bueno vamos a ir toda la cocina de la cocina una placa ya que estamos con el tema la invitación de